Abiy Ahmed se convirtió en primer ministro de Etiopía en abril de 2018, cuando el país salió de 25 años de autoritarismo. Como miembro del grupo étnico mayoritario, es el primer oromo en ocupar el poder. Durante su primer año y medio de mandato, este hijo de una familia muy pobre comenzó profundos cambios en el segundo país más poblado de África. Una de sus prioridades fue intentar poner fin a un conflicto con la vecina Eritrea. Con respecto al conflicto con Eritrea, que ha durado años, queremos ponerle fin. Por el bien común de nuestras dos naciones, no solo para nuestro beneficio, sino para ambas naciones que tienen lazos de sangre. Estamos preparados para resolver nuestras diferencias a través de la discusión. Invitamos al gobierno de Eritrea a mostrar los mismos sentimientos. En julio de 2018 se firmó un acuerdo de paz y se reabrió la frontera entre los países. Ahmed también ordenó la liberación de miles de presos políticos. Pero el optimismo dio paso a la frustración con un nuevo cierre de la frontera y el miedo de la gente a la violencia entre grupos étnicos rivales. Asegurar la paz en Etiopía es el deber central del gobierno. Una de las formas de lograrlo es lidiar con posibles zonas de conflicto y asegurar una paz duradera. Los conflictos actuales en Etiopía deben resolverse, pero no tenemos miedo de que comprometan las reformas que están en marcha. Las reformas han sido dirigidas por el pueblo y de hecho están dirigidas por el pueblo, por lo que no se detendrán. Abiy Ahmed estará ansioso por avanzar más en su agenda antes de las elecciones, programadas para mayo de 2020.